Estamos intentando romper el POM en el Alto de Patios. Actualmente el segmento está en 15 minutos con 11 segundos. Lo hizo nuestro querido amigo David Molina hace aproximadamente unos 15 días. Javier, ahí vamos. ¡Velocidad junto al tiempo! ¡Duro, duro! Bueno, duro, duro. 14.40. ¡Duro! ¡Récord, récord! ¡Nuevo récord en nuestra Bacón! ¡Nuevo Conde Patios! ¡Llegamos, llegamos! ¡Nuestra oficial 14.45! ¡Nuevo Conde Patios! ¡Nuevo Conde Patios! Gracias por ver el video.